Esta es una cancionona muy bonita dedicada para todas las personas que les gusta el ruidajo del patrón de A. Gracias por tu distinto su apoyo y por compartir. Muy, muy agradecido hasta la otra del sol a todo lo que da. Se llama El Navegante. Aquí vino el viejón y dijo no vaya a fallarme con esa rola viejón. Porque si no lo corro de esta, de aquí de San José, California, no vuelve a venir. Navegando en los trenes de sur. A una india muy linda encontré. Que vendía ramillenses de flores recorriendo en la vía del tren. Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí. Al poner la moneda en su mano, a linita por mal dije así. Hay un ramillo que vende las flores, no le vendas a nadie por río. Al cantor de un ornito de troya, tú de todas las más lindas flores. No por algo quería hacer una rola viejón, pura calidad a todo lo que da. Pero el tiempo y las horas de vuelta, a esos rumbos me hicieron partir. Yo busqué en la estaciona lindita, pero en cambio el amor le perdí. Hasta que una señora ya anciana, mi tristeza, deseaba saber. Me entregó el ramillete marchito, y me dijo aquí es a su merced. La que viene a buscar y está muerta, al partir este ramo dejó. Se le entrega al señor pasajero, que en su vida fue mi único amor. Gracias. 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 Gracias.